Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando gameplay y review del paquete de misiones de Monarca. Me tardé un poco, pero bueno, aquí ya estamos para ver si este más reciente pack vale la pena o si es un desperdicio para tu dinero. Si van a comprarse algo en la tienda, como por ejemplo el paquete de Monarca, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y el canal para poder subir más videos de este tipo. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Aveitua, Adam Salazar, Alberto Sapien, Alex Resendiz, Kasti, Charlie Feoke, Kasti, Luis Andrei, Razo17 y por último Víctor Balcazar. Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, no podría estar más agradecido por todo esto. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con esta review por obviamente la cosa más importante del conjunto, me refiero a la skin de Monarca. Honestamente, antes no me convencía del todo este atuendo, ahora es que tampoco me parezca algo monumental, pero sí es mejor de lo que me esperaba. El estilo dorado todavía no se puede conseguir, lamentablemente, pero aún así el básico sigue estando muy brutal y no es solamente un recolor oscuro con los ojos blancos y las suelas de los zapatos brillantes. Monarca cuenta con unos cuantos detalles más de lo que normalmente una skin de la rareza sombría tiene, en verdad me gustan esas líneas no tan brillantes en la ropa que hasta un punto parecen estrellas, probablemente lo son, pero no estoy tan seguro de ello. De toda esta serie de cosméticos me atrevo a decir que es de las mejores en el juego actualmente, las otras son lo mismo pero recoloreadas y eso me parece bastante flojo de parte de Fortnite. Lo más original de esta es que también tiene un estilo dorado extra que es incluso mejor que el anterior. Para eso sí, no puedo esperar más tiempo y poder desbloquearlo, creo que se podrá tener en la cuarta semana de desafíos, son extremadamente fáciles, solo tienes que ir a lugares a recoger una medalla y por si eso fuera poco, cada una te da un nivel del pase completo. Esto va a servir mucho para las personas que todavía no lo hayan completado. Vamos a seguir con desafortunadamente la última cosa que podré mostrar directamente ya que todavía no todo está disponible pero bueno, esta sería la mochila que tiene el nombre de alas destrozadas. Claro, es otro recolor pero no creo que en esta situación sea tan importante porque al menos tiene un estilo igual que el de la skin de color dorado. Ya me puedo imaginar cómo se vería este con algún combo lleno de este color, otra cosa que me ha ganado mucho de este accesorio mochilero fue que a diferencia de otras alas, esta no requiere la mitad de la pantalla para verse. El tamaño de los cosméticos normalmente nunca me molesta y es algo que ustedes saben pero las alas en específico si me sacan de quicio yo creo que es la forma incómoda que tienen. Continuaríamos ya con la última cosa, estoy hablando del envoltorio brillo de Monarca. Esta es la única cosa aparte del segundo estilo que no se puede conseguir por el momento aunque tenerlo va a ser bastante sencillo y rápido ya que saldrá en la segunda semana faltando por ahora unos dos días o algo parecido si no me equivoco. No es nada increíble y probablemente es lo más débil del conjunto pero supongo que está bien tenerlo por si tienen pocos camuflajes sombríos, nunca está mal aumentar la colección de envoltorios. Le voy a estar dando al paquete de misiones Monarca una valoración de 10 de 10, el precio me asombró demasiado, 1200 pavos me parece muy barato para lo que ofrece, o sea 7 niveles del pase por semana, una skin fabulosa con mochila brutal incluida y un camuflaje. Como les dije al inicio yo no estaba tan convencido pero después de ver cómo funciona tengo que decir que vale demasiado la pena, si tienen el pase completado junto con todos los estilos extra entonces podría ser entendible que no lo quieran. Aún así te va a salir más conveniente que comprar un skin normal de 1200 pavos en la tienda por ejemplo porque aquí te dan un camuflaje extra, yo solamente les digo que pueden darle una oportunidad, no tiene necesariamente lo mejor que he visto pero sí tiene calidad. Pero bueno gente hasta aquí llegaría mi review, espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un poco, díganme ustedes que opinan sobre esta situación en general, creen que vale la pena y que valoración le darían, déjenlo todo en los comentarios, gracias por ver los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video, adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!